¿Qué es la tecnología actual que nos brinda la internet? Estamos aquí aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo y seguiremos así. Gracias a tus recomendaciones. Espero que la hayas pasado muy bien. Vuelve pronto a Bolivia. Te queremos mucho. Gracias y siempre seguiré su consejo de aprender, aprender y aprender. Gracias. María, bienvenida a Bolivia. Gracias por transmitirnos tu experiencia sobre el periodismo multimedia. Tenemos retos hacia adelante porque en Bolivia recién estamos ingresando a este terreno. Creo que el desafío está lanzado y nosotros vamos a poner de nuestra parte para aprovechar al máximo toda la tecnología y llegar a nuestras comunidades con información. Soy Maru Raime. Trabajo en Radio Universitaria del Alto, en el cual tengo un programa en idioma Aymara, que obviamente es como una revista donde toda la población participa. Y encantado de estar en este curso y conocer las nuevas expectativas que nos ofrece la tecnología. Mi nombre es Elena Rita Flores. Trabajo en Radio Pío 12. Y quiero agradecer a María. Y ojalá podamos nosotros poner en práctica todo esto. Aunque para mí es un reto. Además tengo un video y unas fotografías. No sé cuánto material que tal vez podría aprovechar. ¿Cómo puedo aprovechar toda la cantidad de material que tengo? Una de las cosas que hago con la gente en la web es cambiarle las perspectivas de radio. Ya no estamos haciendo la radio que se hace hace 10 años. Pero estamos haciendo la radio, digo... Para nutrirse más, tendrán que conocer todo ese portal. La pregunta es, yo no quiero en ningún momento decirte, si escuchas esto, tienes que escuchar esto. O sea, yo quiero decirte aquí, el sonido más jodioso del mundo. Y tú lo escuchas ahí, y eso de pronto no está acá. O sea, yo lo que quiero es que tengas un menú. Hacer que los chicos entren a internet a escuchar radio. Hacemos un grupo en el Face, un grupo de la radio UCB Online. Violeta fue la que se encargó de hacer el grupo. ¿Cómo hacer para que los chicos hagan sus propios programas? Ese es el problema en nuestras radios, ¿no? Chatear, hablar por el texto, hablar por audio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, dos cuerdas. Eso tienes que comprarte. ¿Qué? Dice que vale 90. Ahora, ¿qué se va a quedar ahí? Escribir lo que quieras. Sí. Lo va a publicar María Emilia. Marcelo Huancadorado, del Deber de Santa Cruz. Saludos. ¿Qué tal? Saludos y gracias por hacernos desear estas cosas que son, la verdad, muy buenas. Marcelo decía el tiempo, el peor enemigo es el tiempo, decía. Y es verdad, porque resulta que en nuestra radio, nuevamente, no son más que dos o tres periodistas. Entonces, en la mañana, se va a cobertura periodística, que es una serie de cosas. Gracias.